Tú que le acabas de dar click a este vídeo, espero que seas lo suficientemente valiente como para aguantar hasta el final porque lo que se viene el día de hoy es uno de los partidos más infartantes que hemos vivido los colombianos la final de la Copa Intercontinental del año 2004 que enfrentaba al 11 Caldas Campeón de la Copa Libertadores contra el Porto que era dirigido por Mourinho y había ganado la Champions League contra el Mónaco un partido en el cual pasaron un montón de cosas polémicas que vamos a ver a continuación y como no, la definición de penaltis Vamos a empezar de una vez este vídeo de tu tío Camilillo en medio de recordándote mis anuncios parroquiales el primero que ya sabes puede descargar la aplicación de OneFootball, la aplicación que nos está ayudando un montón en el canal y que siempre lo vas a encontrar para que la descargues acá abajo en la descripción Dicho eso señores, vamos de una vez con este partido y les pido que se queden hasta el final porque no pienso ser el único que se aguante todo el sufrimiento Zidane, 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 señal internacional en este momento Javier de Complemento, Real Madrid 2, Olimpia 0 en aquel partido, goles de Ronaldo y Guti Víctor Bahía va en el marco, alineaciones oficiales Este equipo del Porto empezando por Víctor Bahía ya, o sea, creo que la mitad, si no estoy mal, era selección portugués era un equipazo este Porto que antes el once canal hizo un gran partido pero bueno, este partido para la gente que no se acuerde se jugó el 12 de diciembre del año 2004 a las 3 de la mañana hora colombiana, eran las 7 de la noche creo que eran 3 de la mañana o 2 de la mañana estoy casi seguro que eran las 3 de la mañana pero agradecería si alguno se acuerda que me lo deje acá en los comentarios El Porto en el terreno y aquí está la presentación oficial del Caldas se rueda en este momento el video en el que aparece ese golazo de Diáfara que le valió el quedarse con el carro Toyota ¿Dónde estará ese carro ahora? Esa camioneta, ¿qué será de la vida? Esa camioneta Toyota de Diáfara Bueno, tenemos hoy por fin una reacción con narración colombiana en este caso del gol Caracol el partido está completo, lo pueden buscar por YouTube así que si alguno se quiere delitar con todo el partido lo pueden ver Formación del Once Caldas Vamos Claro que sí Ay Dios mío, es que quiero disfrutar este partido porque fue muy bueno Me acuerdo que toda Colombia y por eso tengo la camiseta de Colombia hoy y alguno dirá Camilo, empezó el partido ¿Por qué no tienes la camiseta del Once Caldas? ¿Por qué no te la colocas para una video reacción del Once Caldas? Porque yo no tengo camiseta del Once Caldas Si algún hincha del Once Caldas le gustaría mandarme una camiseta se lo prometo que me la pongo para el próximo video Pero bueno, este partido que la verdad pues vamos a colocar algunos de los mejores momentos del partido y ya después nos vamos con los penaltis tuvo un montón de oportunidades para el Porto y una jugada polémica para el Once Caldas que ya la vamos a ver Ay Dios mío Este era Macarty creo que era o Macarty no me acuerdo cómo se pronuncia Macarty creo que es Era un jugador o sea es que el Porto era un jugador es un equipazo ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Qué jugadota! Palo, rebota, palo arriba Macarty la manda pa'l carajo y ahorita que estoy viendo al entrenador del Porto me gustaría que alguien en los comentarios me dejara por qué ya no lo dirigía a Mauriño ¿Ya no estaba Mauriño o estaba suspendido? y otro anulado uff, me acuerdo que ese partido fue muchas oportunidades para el Porto pero una en específico volante recibe las indicaciones de Víctor Fernández arranca Diego, levantó, buscó, larga y se apeló es que todo era Henao todo era Henao ¡Qué grande Henao! ¡Qué grande Henao! Ah bueno, acá ya van a mostrar la repetición acá ya se acababa el tiempo el tiempo normal los 90 minutos llevan para tiempo suplementario y en el 70 pasó un penalti para el Once Caldas quiero que lo vean salta de Nigris le gana a Víctor Bahía si lo tocan si lo tocan si lo alcanzan a tocar levemente decía Roberto Gochea un instructor arbitral argentino que las penas máximas no se pitan por lo aparatoso de la caída ni se dejan de pitar por lo sutil del contacto Javier me da la impresión de que el árbitro yo digo que si le pegan por detrás desequilibran al mexicano y aunque nadie aseguraba que era gol claramente era para haberlo pintado como penalti y estaríamos contando otra historia totalmente diferente pero bueno luego de los 90 minutos esa jugada polémica los goles anulados para el Porto que pues acá no los muestran pero todos estaban adelantados se acaba el tiempo el suplementario los 30 adicionales eran ya las casi 5 de la mañana en Colombia y todo el país pegado a la televisión todo el mundo apoyando a los Segalas como cuando quedó campeón de la Copa Libertadores que si alguno se preguntara tiene un video de reacción de eso ya hace mucho tiempo y se la dejo por acá en una pestañita para que la vayan a ver vamos con los penaltis y empezaba el Once Caldas vamos por el primero es a molestir el fondo Vanegas uno está saltándose escucha el pitazo viene el primero Vanegas y al marco gol 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 del once gol no es que esta emoción o sea escuchen la emoción de William Vinasco narrando esto viene Diego para pegarle Henao para tapar viene Diego Henao la suerte es fechada poco a distancia arranca el jugador del Poco al marco gol ahí lo echan a Diego pero pues no sé para qué o sea lo echaron porque ya había acordado el penalti no sirve de nada pero bueno se empezó a calentar con Henao uno uno ay dios mío dos uno Once Caldas no es que ahorita ahorita va a pasar algo que perdón si me caliento pero Henao a tapar 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 la bol está en el fondo empata la serie dos dos once caldas frente al puerto por poco Laltado bien se prioxi esa bola entra tiene al marco que golazo una cosa también que bueno Víafra con su bailecito grande Víafra, donde quieras que estés Sé que no tienes internet en ese momento para verlo Pero te mandamos un saludo Está triunfando, está en el United ahorita Pero ese era el portero suplente Del Porto, señora Víctor Bahía Ay, Dios mío Siempre latinado al lado Siempre, 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 siempre 3 a 3 Vamos, Denigris al fondo 3 a 3 Si todos pensamos en que esa bola va a entrar Esa bola va a entrar Nadie ha fallado hasta el momento Denigris al fondo, déjeme gritarlo Solazo, gol Ay, Dios mío Arriba, no se canta Henao en tus manos está Esta licha para Colombia Juan Carlos Henao Este es, si todos pensamos Que la ataca Henao Con que la bota maniche Seguro que sigue el marco La bota, la bota, la bota Acerca que nunca el once canta de ganar la Copa Intercontinental El Favro está en el título El argentino Favro tiene el título El argentino Favro tiene el título Nunca antes estuvimos tan cerca, Pecoso Dios Se equivocó y que más seguridad le podría vender a cualquiera después de haberle visto el partido Maniche Si, fue la figura de Portugal Dios mío Que cerca, que cerca estuvimos A 11 metros del título Intercontinental de clubes Puta, no Favro Favro Favro, que Dios lo ilumine Regálenos el título Toda Colombia está contigo Gritan el gol en la casa Gritan el gol en la casa Hijo de poca No, Dios mío El palo Se empató a serio Ahora viene uno contra uno Vivimos muy cerca Pero aún se puede No bajen la confianza No pierdan la fe colombiano Y el campeón en Caldas Aquí está el título, señoras y señores Bayón Maniche Está empatando a lo serio Ahora o nunca Macandis falle Al marco No, Favro De verdad De verdad Ojalá te estés pudriendo En la cárcel Para guardar Nequira Que estés En los pies de Favro Estuve ese título Muchachos El Once Caldas Es el mejor El mejor equipo Del mundo Para definir Velázquez Adentro, adentro Todos Sí, sí, sí A entrar al marco Gol Gol Eh Votan el gol Por Porto Lo votan El Once Caldas Y ya el quinto Eh Señor Regálenos el título Costiña Falla Gol Acá ya era uno a uno Todos lo metían Once Caldas metía al primero Porto metía al segundo Va al séptimo Para ambos equipos Ya es El que lo mete Y lo ataje Queda campeón Pero No puedo dejar de pensar En que ni siquiera Tuvimos que haber llegado A esto Sino que directamente Campeones La cobraban muy bien Los de Once Caldas Los del Porto también Por eso no se puede asustar Yo lo que No, por eso le digo Yo lo que estoy seguro Es que Nao es el El héroe aquí Esto no puede terminar Sin que Nao tape uno Venga Que impotencia Por este video Yo creo que lo voy a llamar Impotencia Rabia, desgracia Vamos a abrazarnos Que aquí tenemos la topa Aquí tenemos la topa Gol La emoción de Buena Minasco Todo un país El último que cobró Solo ha fallado Favro Octavo en la ronda Que lleva adelante El Caldas Cantayo El hombre que le va a pegar Nacional Independiente de Medellín Yo también En el ligado Cantayo déjenme ver En el fondo En el fondo Que sí Claro que se puede Sí, sí Sí, el marco Gol Se notaba que el portero No era titular Ni se votaba A taparlo Es más Si no lo tapa Nao Pero lo bota igual Emanuel Sos el jugador Más valioso Un cobro de Un millón y medio De dólares Once Caldas Puede ganar Aquí la cuna Ay Dios Señor ¿Por qué? Todas En todas Nao estuvo En todas Estuvo A punto A punto A punto A punto A punto Llega este pendejo Favro Que eros Y la bota Emocionante Y toda Colombia Con el once caldas Acuérdese la fórmula Del abrazo Ahora más que nunca Unidos todos los colombianos Llega este periodo García Está tranquilo Fresco Qué sabor Está dentro García Al marco Lo votó García Falta una anotación No que No que Fui un potenciado En este partido Otra vez Pero no es tanto Cunta de García Que García Era un suplente Ni siquiera pensó Que iba a llegar Su cobro Pero con Favro Que era titular Era el diez Ni lo piense No va a entrar No, no, no Que no, 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 no ¡Bull! Puerto campeón De la Copa Intercontinental 2004 Nunca antes Un equipo colombiano Estuvo tan cerca Como el Once Caldas De corazón Les acompañamos Sabemos de su esfuerzo De su sacrificio De su trabajo Y es lógico Que sus lágrimas aparezcan Está entregado El Once Caldas De Manizales Cuidado No interrumpo Estoy con el técnico Lífero Montoya Se luchó hasta el final Se dio lo mejor De Colombia En la cancha Se dejó la piel Yo pienso que sí Lastimosamente Llegamos a esto Que ya es una lotería Pero Me parece que Cumplimos dignamente ¿Planteó bien el partido? ¿Así lo había tenido en la cabeza? Sí, sí, sí Está bien ¿Qué le dice usted A Colombia en este momento? Que al máximo Nos entregamos Lastimosamente Esto llega a los penaltis Alguna vez ganamos así Hoy nos tocó perder Muy amable profesor También El profesor como siempre Un hombre Bastante centrado Calmado Mente fría Yo no hubiera sido capaz De dar esas palabras Tan 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 positivas Como tan mediáticas En un momento tan fuerte Como ese Pero bueno Así siempre ha sido Y esperemos que siempre Sea el profe Montoya Esta es una de las Videoreacciones Más Más Pedidas Por la gente No se imaginan Cuántos comentarios Se repetían Y se repetían Y se repetían Camilo Once Caldas Porto Intercontinental En el 2004 Y lo quise Aplazar hasta el final Porque yo sabía Que me iba a calentar Tanto con los portugueses Que no fueron buenos ganadores No porque no se lo hayan merecido Sino porque siempre estaban A la pelea A agarrarse A provocar a los halos De los once caldas Al final del partido Ganan Y le tocó al árbitro Mediar unas peleas Porque estos manes Seguían calentando A los de los once caldas Bueno un montón de cosas Y al final Este chino Faulo bota el penalti Porque no le he hecho La culpa a un suplente Como García Y si a un titular Diez Que se creía A la verga Como este man Que bote ese penalti Definitivo Pero bueno Esta fue una de las video reacciones Que la gente más me pedía Y acá se las traigo Quiero hacer Un pequeño test En los likes De este video Y es que quiero ver Cuanta gente considera Que no se cala Se merecía Quedar campeón Del intercontinental El fútbol No es de merecimiento Yo lo sé No me lo tienes que comentar Pero como ya pasó Después de llegar Hasta el final del video Porque ya estamos llegando Al final Cuanta gente Luego de haber visto Todo lo que vio Cree que el once caldas Se merecía salir campeón Háganmelo saber Con un like Y vamos a ver A cuanta gente Cuanta gente Piensa lo mismo que yo Espero que esto les haya gustado Un montón Fue bastante caliente Perdón si me sufrí En algún momento Pero la emoción Del fútbol Y del once caldas Que tanto lo queremos Acá en Colombia Si esta fue la primera vez Que hice uno de mis videos Y te ha gustado Te invito a que te suscribas A este canal Picándole en el botocito Rock Que está en la parte De acá abajo De gratis Y me apoyas Para seguir haciendo contenido Y claro Si quieres algún video En específico Algún partido En específico Por favor No olvides dejármelo Acá en la parte De los comentarios Vamos a ver Cuál es el que más likes Tiene El que más se repite Y lo vamos a ver El próximo miércoles Te dejo por algún lado En la pantalla Mis redes sociales Para que estés más atento A todo mi contenido Y si me quieres recomendar Alguna idea Para un próximo video Otro partido Me quieres mandar el link De algún video Que quieres que reaccionemos En este canal No dudes en escribirme Siempre que siempre Te voy a contestar No siendo más Por este gran video Y a la vez Infartante Y a la vez En este momento Estoy sudando De la rabia Te recuerdo Que mi nombre es Camilo MD Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!